¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer todos los ajustes sin perder tus datos en iPhone 13 Pro. Para eso, abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña General. Ahora pulsamos la penúltima opción Transferir o restablecer el iPhone y pulsamos restablecer. Ahora pulsamos restablecer ajustes, la primera opción, confirmamos, confirmamos de nuevo y esperamos. Y ahí están los ajustes y es lo restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!